Música Bendecido día para todos, aquí nos encontramos en uno de los módulos del CEI Teresita Heredia, nuestra majestuosa casa de estudios donde nos encontramos realizando lo que es la juramentación y conformación de las brigadas escolares, fomentando de esta manera lo que es la convivencia escolar, la paz, la salud, el amor, la participación y todos aquellos aspectos que forman parte de nuestra práctica educativa, propiciando así una educación de calidad para nuestros niños y niñas de la patria. Música Música